Buenas noches. Muy buenas noches, don César. Bueno, la primera pregunta que quiero someter a su consideración. ¿No resulta llamativo que un porcentaje tan alto de votantes socialistas y podemitas crean que su gobierno miente sobre la situación económica? Bueno, no me resulta llamativo, porque el grado de mendacidad es tan gigantesco que no me sorprende. Pero dicho esto, querido César, a mí, la verdad, y creo que a la mayoría de los españoles, lo que opinen los votantes del PSOE y los votantes de Unidas Podemos, que son los que permiten que esta chusma esté al frente del gobierno, me importa una auténtica hígado. Y, por otro lado, aquí no se trata de hacer encuestas de nada. Aquí se trata de cifras que están muy claras y de matemáticas. Entonces, mira, si no te importa, querido César, yo me salto la opinión sobre lo que opinen estos señores, que, como digo, me trae absolutamente al pairo, y me voy a centrar en lo que son las cifras del debate del Estado de la Nación que comienza mañana. Pero brevemente, don Roberto, quizá, si quiere hacer un breve apunte sobre eso, le doy palabra, pero un minuto. ¿Sobre qué, perdón? Sobre esas cifras que quiere usted hablar para el debate del Estado de la Nación. Un minuto y seguimos con el tema de las encuestas, porque me interesa mucho conocer su opinión. Es que, vamos a ver, no es una cuestión de un minuto, querido César. Mañana hay un debate del Estado de la Nación, que después de tres largos años es la oportunidad de oro de una oposición mínimamente digna y que esté decidida por encima de todo a defender la unidad de la Nación e impedir la quiebra de España, de aplastar definitivamente con hechos y cifras indiscutibles al jefe de gobierno más incompetente, amoral, mentiroso y traidor que ha habido en España desde el final de la guerra civil. Entonces, bueno, Sánchez ha realizado la política económica más desastrosa del mundo desarrollado, según lo ha subrayado reiteradamente la OCDE. Ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media del mundo desarrollado. Ha efectuado el mayor recorte de salarios reales en 30 años. España es el país avanzado que más destruyó su PIB durante la pandemia, al que más ha visto caer su renta per cápita, el que menos crecimiento registra y Sánchez y sus secuaces llevan a España directamente a la quiebra. El gasto, la deuda y el déficit están desbocados y, pese a las terribles subidas de impuestos, el aumento de recaudación por la inflación, vamos a la suspensión de pagos. Esto es un breve resumen de lo que quería comentar. Y ahora, pues, pregúnteme usted lo que quiera, pero, claro, al lado de esto, me parece que lo que opinen o deje de opinar, porque estas cifras no son juicios de valor, esto son matemáticas, al lado de lo que opinen los votantes del PSOE o los votantes de Unidas Podemos, sinceramente creo que importan bastante poco. Ya, don Roberto, pero se lo preguntaba porque, bueno, he hecho ese análisis sobre las cifras económicas, pero le decía un minuto porque en televisión ya sabe usted que los tiempos son los que son y tenemos que cumplir los horarios porque, si no, luego se nos descuadra toda la agenda de temas para comentar a lo largo del programa. Pero otra de las cuestiones que quería someter a su opinión, aunque ya me ha dejado claro que a usted no le parece relevante lo que piensen los votantes de Podemos y del PSOE, pero no deja de tener su morbillo periodístico, si me lo permite así la expresión, el que los propios votantes del Partido Socialista y de Podemos desconfíen tanto de la palabra del gobierno que no confíen en los diagnósticos que está haciendo el gobierno y que tampoco, o que también resulta llamativo en esta encuesta, que los votantes del PSOE y Podemos tengan tan pocas esperanzas en que la gestión de sus formaciones en el gobierno mejore la situación económica. El 63% de los votantes socialistas y el 77% de los que apoyaron a Podemos en las pasadas elecciones creen que las medidas del gobierno de Sánchez servirán poco o nada para paliar la crisis económica y solo el 26% de los electores socialistas y el 23% de los podemitas creen que esas medidas sí servirán. ¿Considera usted normal que los votantes de los partidos del gobierno tengan tan poca confianza en las medidas que adopta su gobierno para mejorar la situación? ¿Ya no consiguen venderle la burra maquillada ni a sus propios votantes? Bueno, eso tendremos que verlo a la hora de votar. Hay una al lado de esta encuesta, hay otra que es más significativa y es, por ejemplo, que Unidas Podemos va a perder la mitad, más de la mitad de sus votantes. Y eso sí es una buena noticia. Pero, insisto, me dice usted, estos señores opinan esto. ¿Y qué quiere usted que le diga? Pues que dejen de votar a esta gente. Cosa que no ha sucedido, que no sucede exactamente con el PSOE, que le sigue votando mucha gente y en Andalucía, a pesar de las trampas que hizo Indra con el voto por correo, pues han sacado 30 caños. Entonces, don César, ¿qué quiere usted que le diga? Pues le voy a cambiar un poco el tercio de la siguiente pregunta, porque habíamos seleccionado un último gráfico de esta encuesta que publicaba este fin de semana el diario ABC y es sobre cómo afecta la inflación a los españoles y los propios votantes del PSOE y de Unidas Podemos, en el siguiente gráfico, cuando nuestros compañeros, por favor, lo puedan poner, ahí está, dice que el 81% de los votantes del PSOE dicen verse afectados mucho o bastante por la inflación y también el 94% de los votantes de Podemos. Y es que, frente a la propaganda oficial que dice el gobierno estar tomando medidas para luchar contra esa inflación, parece que la realidad de los números, incluso a los votantes, a las personas que pusieron a este gobierno donde está, parece que también les está afectando. Por tanto, podría considerarse en alguna medida, en fin, una justicia poética, ¿no? Bueno, la justicia poética cuando se deposita el voto en la urna. De momento, el gobierno de España es el que peor está llevando el tema de la inflación. Además, sí quiero aprovechar para decir una cosa que la gente no sabe, porque la gente está muy despistada. Dice que la inflación, la culpa de la inflación la tiene el precio del petróleo o el precio del gas. Y eso es más falso que un euro de madera, porque no tienen ustedes más que comparar lo que ocurría hace diez años, es decir, en el año 2012, en que el crudo estaba más caro que ahora, todavía, estaba a 113 dólares y hoy en dólares constantes está como en 85, y la inflación estaba en el 2,4%. Por lo tanto, el precio del petróleo no tiene absolutamente nada que ver con la inflación. Y el del gas, tres cuartas de lo mismo. ¿Qué es lo que mueve la inflación? Lo que mueve la inflación es la masa monetaria. Es el dinero que se está emitiendo sin una irresponsabilidad verdaderamente salvaje por parte de los bancos centrales, pero sobre todo del Banco Central Europeo. Y digo sobre todo del Banco Central Europeo, porque ya han visto ustedes lo que le está pasando al euro. Hace nada de tiempo estaba a 1,9, y ahora vale la mitad en términos de dólares. Es decir, la culpa de la inflación la tiene la masa monetaria y los países que nos estamos entudando. Dicho esto, España no solamente es líder, y lo va a ser en meses siguientes, porque esto va a ir a peor, porque el Banco Central Europeo, que dijo que el primero de julio dejaba de comprar deuda soberana, han mentido como bellacos. Y siguen comprando deuda soberana para que el sátrapa Sánchez la siga despilfarrando. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo la mayor inflación de Europa. Pero es que, además, somos el único país de Europa donde no se ha defractado el IVA, o se han defractado el IRPF, y por lo tanto, estamos pagando ya, según la agencia tributaria, 100.000 millones de euros más, 100.000 millones de euros, perdón, me estoy liando en este momento, estoy diciendo la tontería. Hemos pagado 19.000 millones de euros más, y vamos a pagar 50.000 millones de euros más a fin de año por inflación. Por lo tanto, el efecto es doble. Primero, las cosas valen mucho más, y segundo, usted le quita mucho más dinero por los impuestos, porque los impuestos no se han defractado. Don Roberto Centeno, usted como siempre tan gráfico, a la vez que directo, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias a vosotros, César. Adiós. Gracias, un abrazo. Bueno, también en este lunes de encuestas, pues hemos conocido tres encuestas diferentes de tres medios de comunicación.